Les llaman un cordial saludo en nombre de nuestro rector, Mario Fernando Díaz Pava, de la comunidad académica y administrativa del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, IFID. Los años 2020 y 2021 fueron tiempos difíciles, pero también son tiempos de aprendizaje para toda nuestra comunidad académica. Por ello, durante todo el año 2021, el equipo directivo y académico del IFID gestionó proyectos importantes para que el retorno seguro a las aulas de clases sea un éxito total y podamos brindarle a nuestros estudiantes y docentes ambientes adecuados para afrontar la adaptación del ser humano frente a una nueva realidad a partir del año 2022. Durante el segundo semestre del presente año, se dio inicio al proceso de alternancia académica. Por tal motivo, la institución se preparó gestionando proyectos y se invirtieron importantes recursos en elementos de bioseguridad, además de la contratación de personal calificado para apoyar los protocolos de bioseguridad. El retorno ha sido gradual y progresivo y por ello el compromiso de brindar a nuestra comunidad académica espacios seguros para que el retorno de la presencialidad se desarrolle sin ningún contratiempo y de manera que se están ejecutando ciertas obras importantes para recibir a nuestros estudiantes, tales como la construcción de la nueva cafetería universitaria, la adecuación de la terraza del segundo piso, que se encuentra ubicado en el bloque donde se habilitará, un punto de encuentro para espercimiento y alimentación, la renovación y mantenimiento de la red tecnológica de la institución, como también el mantenimiento de los salones del bloque C y la presentación de estudios y diseños para la construcción de una nueva unidad deportiva y de un nuevo bloque exclusivo para nuestros estudiantes que tanto requiere la comunidad académica. Desde el IFID agradecemos al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación Nacional y de manera especial a la doctora María Victoria Angulo por el apoyo brindado durante todo este año de trabajo porque la articulación de todos estos esfuerzos para continuar garantizando una educación equitativa, eficiente y de calidad, es de resaltar los programas de gobierno como matrícula cero que beneficiaron a 873 estudiantes por valor de 938 mil millones y el programa Generación E por valor de 2.100 millones. En total beneficiaron estos 2.770 estudiantes que corresponden al 66% de la población. Son 3.038 recursos invertidos en beneficio de una comunidad para que tengan un proyecto de vida con calidad, con el 100% de sus matrículas. Todos estos recursos nos permiten a nosotros que la comunidad se integre, que tenga presencia viva y que puedan tener un proyecto de vida con calidad.